hola muchachos en este vídeo lo que vamos a ver es cómo ocupar el programa de instalación que hice para los módulos especializados de SAF pues desde hace un tiempo ya había creado yo varios módulos pero la distribución un poco complicada porque tienen que ser compilados para cada versión etcétera etcétera entonces si el módulo yo lo cree en versión no sé 11 y quiero compilar todas las versiones hasta las 16.2 hay que compilar como 12 versiones o más entonces se me hacía bien complicado entonces qué es lo que hice pues hice un método de instalación que compila los módulos con él con las referencias correctas y para la versión correcta obviamente entonces es el ejemplo de cómo utilizar el instalador ahorita está como que en su versión más primitiva pero ya voy a ir mejorándolo un poco es mejor algo que nada entonces aquí está un archivo urrar y lo que está acá es el contenido si lo abrimos nos pide dos cosas nos pide el pad de visual estudio en este caso visual estudio 2015 ya está ahí por default pero se puede cambiar se puede buscar y lo mismo para el puede convertir dependiendo a qué versión estemos ocupando aquí seleccionamos el puede convertir que queremos y el user de mi password de obviamente de la licencia de los módulos en este caso es es todavía de prueba esto todavía no está público sólo ciertas personas no van a tener pero aquí el user de mi ese caso es hoche y la clave entonces qué es lo que hago eventualmente va a salir un listado de módulos que estén disponibles pero en este caso sólo baja un módulo y le vamos a dar aquí generar lo que él va a hacer se va a conectar al al server va a bajar parte de unos datos y va a mandar información para que se compile del lado del server parte de esto y el resultado va a quedar aquí en esta carpeta que se llama bit frameworks en en mis documentos se le da acá y le doy a generar y dice que está trabajando tengo que ponerle un progress bar y todo eso pero es mejor algo que nada entonces había que empezar por algún lugar ya está convirtiendo los orces y ya está generando los assemblies cuando lo empieza a generar van a aparecer acá ahí están en este caso aquí están hay dos módulos que son el data input y el data export más el base implementation aquí donde están los tipos comunes eventualmente esto va a seguir creciendo pero por ejemplo estos que están acá van a servir con la versión 16.1 que es la que tengo corriendo en ese momento y bueno eso es todo si cambio el installer puede ser un vídeo nuevo pero no va a cambiar mucho solo va a mostrar un listado de de posibles módulos y y además va a mostrar como progress bar y esas cosas pero básicamente esta es la idea del instalador de módulos y bueno esto va a estar público tengo un par de alumnos que lo van a probar si alguien quiere probarlo que me escriba aquí en el canal y yo les enviaría una copia y bueno esto es todo por este vídeo se cuidan muchachos y los veo en el próximo vídeo y bueno esto